¡Buenas gente! ¿Cómo están? Una vez más en Howard Legacy. Hoy veremos la misión a la sombra de la esperanza. Nos reuniremos nuevamente con Sebastian y esta vez con Anne en las afueras de Feldcroft. Pero antes, como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que suscribirse es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón. Del mismo modo, si se encuentran en Twitch, sigan a nuestra gran amiga Noaz, 22 horas, hora española, aquí abajito un enlace a su canal. ¡Vamos por la misión! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Sebastian! ¿Una religia perdida en una catacomba que requiere un sacrificio oscuro? Sé cómo suena, pero si esto puede ayudarte, vale la pena el riesgo. ¿Ominis sabe de esto? Ayudó a encontrar el Escriptorium donde descubrimos el libro de hechizos de Slytherin. Muy bien. Si Ominis estará allí, iré a verte. No tenemos mucho tiempo. Solomon quiere irse de Feldcroft. ¿Qué? ¿Irse? No importa. Tienes que retrasarlo. Gana tiempo, Anne. Por favor. Haré lo que pueda. Estaré en contacto. Solomon no puede llevarse a Anne de Feldcroft. ¿A dónde irían? ¿Cuándo la vería? No puedo creer que mi tío quiera dejar Feldcroft. Anne lo retrasará. Debe hacerlo. Necesitamos tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Aprendí más sobre la reliquia. Comparé el libro de hechizos de Slytherin con todo lo que había en la biblioteca sobre reliquias y sacrificios oscuros. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Creo que la reliquia solo funcionará dentro de la catacumba. ¿Entonces debemos llevar a Anne a la catacumba y luego realizar un sacrificio? Suena arriesgado. El riesgo valdrá la pena. Nuestro mayor obstáculo será convencer a Ominis. Anne solo accederá a esto si él está de acuerdo. Y debemos ocultarle todo esto a tu tío. Si va con el director, nos podrían expulsar. Déjame lidiar con Ominis esta vez. En cuanto a mi tío, ya no es un auror. Lo que no sabe no nos hará daño. ¿Crees que tu tío le diría a alguien del ministerio sobre todo esto si lo descubriera? Si se enterara, dudó que fuera al ministerio. Por lo que tengo entendido, no salió bien parado de ahí. No lo admite, pero creo que su fuerte aversión a la magia oscura tiene algo que ver con su paso por allí. Anne cree que una vez decidió combatir el fuego con fuego, por así decirlo. Y recurrió al uso de una maldición imperdonable en una lucha contra magos tenebrosos. Al menos eso es lo que le pareció oír. Cuando se dio cuenta de lo que su trabajo le había llevado a hacer, se marchó de forma abrupta. Así que no creo que ahora vaya al ministerio a denunciar que su propia familia usa magia oscura. Buena suerte con Ominis. Nos vemos. Te avisaré cuando debamos reunirnos los cuatro en la catacumba. Espera mi lechuza. Nos vemos pronto. Como ya mencionamos, estas son misiones de relación, que son una precuela a una misión mayor y más contundente. Bueno, como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que suscribirse es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón. Del mismo modo, si se encuentran en Twitch, sigan a la gran NOAS 22 horas, hora española. Aquí abajito dejamos un enlace a su canal para que vayan a disfrutar de ella, sus streaming, y conversar en tiempo real. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.